Bueno, el fenómeno Merlí aterriza en Movistar aquí mismo. Este próximo jueves 5 de diciembre se estrena el spin-off de una serie ya mítica, pero esta vez centrado este spin-off en la figura de Paul Rubio. El joven comienza la universidad y allí comienza también una nueva relación con una nueva mentora. Vamos a ver un avance de la continuación de Merlí. Y os doy oficialmente la bienvenida a Filosofía, la famosa carrera sin sortidas. La justicia es tratar a todos por igual. Yo podría estar de modelo en una tienda. La suya es una risa discrepante o una risa boga. ¿Qué le pasa a esta tienda? No sé, los genis están pirados. ¿Alguien de aquí ha cumplido todas sus fantasías sexuales? ¿Apallós o qué? ¿Estás enamorado? No. No haré cap pregunta. Aquí n'has d'aprendre cosas noves, de conèixer gent, de aprovar els exámenes, de que em donin la puta beca. I acabar sent un Merlí. Por los mejores profesores. Merlí! Recibemos a María Pujalte y Carlos Cuevas. Vamos con ellos. ¿Qué te parece? Buenas noches. Bienvenidos. Yo esos grititos no los he notado cuando he salido yo. Perdona, Carlos, esto es así. Y María, y María también. No, no, no. Yo estaba pensando justo lo contrario, que estamos aprovechándonos del subidón que les da que hayas vuelto. Ya te digo yo que no, que vengo cada día aquí. Y sé leer, sé leer. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. Muy emocionados, a punto de estrenar. Bueno, y sigues ahí, sigues ahí. Sí, esta es la primera temporada del spin-off, no una cuarta temporada de la serie. Ya. Pero sí, ya llevo tiempo interpretando al personaje realmente. Esto es diferente, este matiz es interesante, porque me imagino que también lleva consigo un replanteamiento muy potente de la serie, aunque está en el mismo tema, ¿no? Sí, esta serie sigue la nueva vida de mi personaje, después del instituto, esta vez en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Filosofía, donde se encuentra en un nuevo contexto, conoce a nuevos compañeros, compañeras, y a una profesora fantástica, que es la que interpreta María Pujal. Y que toma el relevo, de alguna manera, de aquel francés o ella ya mítico, ¿qué tal? ¿Tú viste la primera...? Sí, sí, sí. Bueno, las otras temporadas, ¿sí? Sí, 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 yo era muy fan. ¿Qué te parecía que el universo...? Sí, sí, me encanta. Yo la devoré, la serie. La vi con mucho entusiasmo, con mucha alegría de que hubiera una serie así, tan entretenida, tan cercana, tan bonita, y a la vez que, bueno, que te proponía que se podía igual pensar un poquito, reflexionar, y la celebré mucho. Que no pasa nada, ¿no? Si piensas, no pasa nada. Lo decimos también porque a veces la gente dice me va a dar algo, me va a dar algo... Y luego ves que no. Exactamente. Oye, la famosa carrera sin salida, como se hiciste también en el tráiler, ¿no? Esta es una coña, pero se escucha y se oye, no solo en filosofía, en muchas más. Sí, bueno, es un milagro, ¿no? Que en los tiempos que corren una serie que habla sobre filosofía haya calado entre tanta gente y sobre todo en gente tan joven, ¿no? En tiempos de tecnología, de pantallas, de móviles, de velocidad. Una serie que es una oda bajar la mirada a un libro y leer textos que escribieron gente hace muchos años, me parece... Un poquito mueblaos, ¿no? Que la tocaban un poco, que yo decía, gente que estaba bien. Sí, un poco leída y bien. No influencers, vamos a decir, ¿no? No, no. No influencers. Oye, por cierto, Carlos, esta sería, por lo tanto, casi tu quinta temporada. Cuarta, cuarta. ¿Cuarta sería? Sería mi cuarta si esto fuera la cuarta, pero es una nueva serie. Bueno, pero para la pregunta lo me sirve igual. A lo mejor te convalida la carrera esto. Bueno, espero que... De hecho, yo he sido alumno de la facultad donde hemos rodado y no he terminado la carrera. Espero reunirme con el rector próximamente y que me dé el título de una vez, ¿no? ¿Qué estudiabas? Literatura, estudios literarios. O sea, de repente vuelves al mismo escenario del crimen, pero ya como actor, ¿no? Sí, como actor, pero repitiendo las escenas que yo viví en primera persona. O sea, yo recuerdo mi primer día en esa facultad, que eso se ve en el primer capítulo del spin-off de Merlí, o sea, que para mí era territorio conocido. Sí, ¿eh? Bueno, y luego también esta normalidad de alguna manera que, mira, sale el tema cuando ya llevamos un ratito, ¿no? De hacer una serie bilingüe sin ningún tipo de problema, ¿no? De incorporar eso como algo natural, expresión natural de los protagonistas. Sí, me parece un súper logro y una manera muy fiel de enseñar cómo se vive en nuestra ciudad, en Barcelona, que es una ciudad totalmente bilingüe, mestiza, de acogida, donde no hay ningún conflicto con la lengua. No, no pasa nada. Es una ciudad tranquilísima. Muy tranquila, sí, sí. Bueno, se rodó de día, ¿no? Se rodó de día. De día y de noche también hemos rodado muchas noches. Pero de alguna manera, aparte del cachondeo, sí que la gente está queriendo normalidad, que le quitemos hierro a toda esa acumulación a veces de prejuicios, de discurso político, bla, 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 bla. Luego se hacen a una profesora que va a Barcelona. ¿Cómo es tu profesora? ¿Cómo es esa...? Pues es una catedrática de ética que lleva muchos años trabajando en esa universidad. Sí, ética. Sí, nada más y nada menos. ¡Guau! Y, bueno, va a agitarlos ahí a los muchachos. Sí, sí. ¿Cómo definías tú, Aurelia, a Francesc, al Merlí? ¿Qué característica le veías? Y resumiendolo, ¿eh? Bueno, Merlí era un profesor muy irreverente, un profesor con los métodos muy poco convencionales, que trataba al alumnado como adultos, que no entendía la docencia desde la institucionalidad, sino que entendía la clase como algo vivo, como un debate y por eso cautiaba de esa manera a los alumnos. Son algunas de las características que también comparte el personaje que interpreta María. Yo te iba a decir, el tuyo también tiene este... Claro, tiene que tenerlo, ¿no? Sí, tiene mucha... Es una mujer muy carismática, muy... Yo creo que muy apasionada, muy políticamente incorrecta, con mucha defensa de su libertad y... Pero, bueno, muy contradictoria también. María Bolaño es una mujer muy contradictoria y que está en un momento, además, un poquito malo de su vida. Está en una crisis, en una crisis personal. Eso da rollito, ¿no? Y eso siempre... Eso da vidilla. Eso da vidilla. Sí, sí, da vidilla. Bueno, bueno. Has dicho, por cierto, María Pujal te ha dicho, no hay que mirar atrás ni para hundirse ni para vanagloriarse. Como que... No sé si esto es la clave para estar tres años, treinta años currando como llevas tú. O sea, no hacer ni un drama de un momento malo ni tampoco creer que estás en Hollywood, ¿no? ¿Es raro? Claro, porque como lo hacemos, o sea, eso que digo, luego no lo llevamos a la práctica. Entonces, te hundes y... Entonces, te hundes y dices, no, que no es para tanto, mujer. Y otras veces dices, ay, mira esto tan bonito que... Bueno, bueno, tampoco te creas. Pues hay que estar así todo el rato con uno mismo, ¿no? Eso es un buen consejo, ¿no, Carlos? Sí, sí. Aunque tú llevas mucho tiempo ya, ¿eh? Sí, yo empecé... Macaulay Culkin, pero sin las drogas de por medio. Macaulay Culkin, pero que salió bien, ¿no? Sí, sí. ¿A qué edad empezaste? Yo empecé con siete años, con una peli muy peque, y luego a la tele, en TV3, mucho tiempo, y hasta ahora, hasta ahora. Sí, sí. A la gente creo que le gustas un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos así? Vale, vale. No seáis timidos, ¿eh? No seáis... Bueno, por tanto, este consejo estaría bien, ¿no, Carlos? El de no pasa nada cuando crees que el mundo se acaba. Siempre hay curros y te lo vas tú buscando y... Sí, yo creo mucho. ...y estos valores, ¿no? Sí, yo siempre he sido educado en la cultura del esfuerzo y en el trabajo y en esta cosa de que el trabajo bien hecho no tiene fronteras, o sea que... te suscribo las palabras de mi compañera. Bueno, bueno. ¿Qué tal como alumno? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí. Bueno, hay que marcarlo un poquito. Un poquito la enverra, ¿no? Sí, hay que marcarlo un poquito. Hay que decirle las cositas un poquito. Mira, ya no estamos en el instituto, ahora ya esto es la universidad. Ya. A mí me tratas con respeto, ¿eh? Y ya a partir de ahí ya vamos hablando. Uy, estoy enfadada, María. Tienes que dar... Da cosica, ¿eh? Sí, 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 sí. Luego la sexualidad siempre está por ahí. Qué juego da, ¿eh? Qué juego da. Sí, sí. Sí, y además el personaje que yo interpreto yo diría que es el único personaje protagonista bisexual de la ficción de este país, ¿no? Seguramente en estos momentos. Bueno, no sé, porque hay mucha ficción, ¿eh? Sí, pero quiero decir que está, creo que está muy bien y la serie habla sobre el proceso de maduración y de autoconocimiento del personaje también a través de su sexualidad. O sea, creo que hay muchos ingredientes como para que el público se sienta atraído y le dé una oportunidad a esta nueva serie. Ahora, mientras hablabais de estas cosas, pensabas, imagínate ese chaval, esa chavala joven, pero bueno, amueblao, que está en esas series en Merlí, por ejemplo, y va a estar en esta, ve todos esos debates, ese tratado de los temas, madura, aprende cosas y de repente pone la televisión y oye a nuestros líderes políticos, perdonad, ¿eh? Que lo lleve al terreno este. Y oye semejantes tonterías, ¿no? De intransigencia, de, bueno, esas cosas. Y piensa, pero ¿quién son estos tíos? ¿No? Cuando el mundo es mucho más rico lleno de matices, ¿no? Sí, comentábamos hoy, ¿no? Que es muy bonito que la gente haya amado tanto a un personaje como el de Merlí. Sí. Pero a la vez también es deprimente y es preocupante porque si tú amas tanto a un personaje de ficción es porque careces de referentes en tu mundo real, ¿no? Mira, esta, esta... No, tampoco no quiero... Has visto que es un alumno. Mira. Pero es sintomático al final, ¿no? Es sintomático. Es súper sintomático. Es verdad, es que estaba buscando una frase de Bob Pop, nuestro compañero, que dijo en su momento, exacto, nos faltan referentes filosóficos y sobran influencers. Pues mira, muy de acuerdo también. Que en el escenario... Sí, eso se lo dijo. Se dijo en este programa, ¿no? Me parece así. Lo acabas de subrayar y tal. Oye, chicos, pues que os vaya muy bien, ¿no? ¿Qué tal por Barcelona? Ahora sin bromas aparte, ¿bien? Yo fui muy feliz este verano rodando en Barcelona, sí. En el veranito, qué bien. En el veranito, 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 que hacía un calor que... Sí, sí, sí. Esa humedad. Esa humedad que también Davidilla... Sí. No, pero fue muy agradable. Además, ellos, claro, son un equipo desde las tres temporadas y incorporarte y casi es una familia. Entonces, fue una maravilla rodar en Barcelona. Yo no quisiera yo avanzarme, pero ¿esto tiene más recorrido o qué planteamiento tiene como... Bueno, depende de los de aquí arriba, básicamente. Nosotros estamos predisposados. Yo tengo las fechas reservadas. Yo también. Yo también. Pero... Este señor vino de un éxito. No puede decir ahora qué va a pasar, ¿no? No sabemos, no sabemos. Ojalá lo sea, pero al menos que tenga este pozo que dejan los buenos éxitos. No solo consumo, porque sí, sino algo más. Y todo eso está por dentro de Merlí. Gracias por venir. Gracias por venir. Felicidades. Gracias. Ahora volvemos con Viva Suecia. Hasta ahora. ¡Viva! Viva Suecia.